Hola, soy Sandra Pers y en esta ocasión me gustaría platicarte de la conexión con tu pareja a través del masaje. El masaje es una increíble herramienta para relajar y aliviar las tensiones de la vida cotidiana de tu ser amado. La práctica frecuente del masaje ayuda definitivamente a fortalecer la relación y a elevar su frecuencia. Te esperamos en el curso Together. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!